Un camión que quedó prácticamente volando en un edificio, esto ocurrió en Nueva York. Es un camión del Departamento de Sanidad de Estados Unidos que se estrelló contra el tercer piso de un edificio en Queens este miércoles en la mañana, dejándolo al conductor varado mientras equipos de rescate acudieron al lugar de acuerdo al Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York. El conductor del camión, un hombre de 56 años de edad, fue rescatado con la escalera de un camión de bomberos de la torre a la media hora después en que los bomberos llegaron a la escena, además de ser trasladado al hospital con lesiones en el cuello y en la espalda, señaló al diario un portavoz del Departamento de Bomberos. En el transcurso del rescate, 25 unidades, más de 100 bomberos respondieron a esta escena. El incidente ocurrió en el segundo piso de un garage de saneamiento de la carretera 52 en Queens, esto de acuerdo al Departamento de Bomberos.